Los dos responsables de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente municipal con licencia de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de Los Ángeles Pineda, fueron detenidos en la Ciudad de México. La pareja ya declara en la CEDO. Esta información fue proporcionada por la Policía Federal. Alrededor de las 4 horas de este martes 4 de noviembre, tras un operativo de la Policía Federal, José Luis Abarca y María de Los Ángeles Pineda, fueron detenidos en el interior de una casa modesta en la delegación Iztapalapa. Después del 26 de septiembre, día de la desaparición de los 43 normalistas, la pareja escapó luego de que Abarca pidiera licencia a su cargo como presidente municipal. Por su parte, la propia Fiscalía de Guerrero lo señala como responsable de la muerte de 6 personas. La PGR tiene una investigación en contra de la pareja, por sus vínculos con el crimen organizado. Abarca llegó a la presidencia municipal bajo las siglas del PRD. Proyecto 10